El trabajo que realizan las administraciones municipales debe de incluir el tema de la sustentabilidad, así lo expresó el diputado Juan Ávalos Méndez. Nosotros estamos proponiendo que todos los municipios conozcan los principios de esta Carta de la Tierra, que son principios básicos y fundamentales, y de tal manera que esto dé una viabilidad a largo plazo a todas las comunidades, a todas las comunidades rurales, urbanas, a todos los municipios en general. Ya usa este instrumento en todas sus políticas públicas, nosotros seríamos el primer congreso estatal en hacerlo, y bueno, el Congreso de la Unión ya también lo hizo a nivel federal. Se requiere simplemente la intención es conocer y guiar, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy drástico, que un fraccionamiento se quiera construir en la sierra, en un municipio de la sierra, y se decida atalar un área considerable de hectáreas, pues bueno, eso no va con la armonía de la Carta de la Tierra, porque luego rompes con la sustentabilidad. Entonces, este tipo de decisiones, pero eso es muy drástico, hay decisiones muy pequeñas que parece que no inciden, y sí, por ejemplo, poner un fraccionamiento en ciudades como Gómez Palacio, como Durango, como Lerdo, muy lejos, muy alejado de la comunidad, de la zona habitacional, pues eso también no es sustentable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!